Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Daniel Planas y es un gusto nuevamente estar con ustedes y agradezco muchísimo la invitación de Telmex Hub para tenerme aquí y compartir con ustedes todo este conocimiento que tenemos que compartir con ustedes. Tengo que mencionarles algunas recomendaciones para este webinar y la primera es que, puesto que vamos a estar transmitiendo por YouTube, me encantaría mucho ver todas sus dudas, preguntas, comentarios en la sección de preguntas y por el otro lado, este webinar ustedes van a poder regresar en el tiempo. Entonces, si algo no les queda claro, pueden darle en regresar y pueden aclarar cualquier punto. De todas maneras, las dudas, comentarios las vamos a estar recibiendo y las voy a estar contestando junto con el equipo de Telmex Hub. Entonces, una vez dicho esto, podemos comenzar. Bien, perfecto. Muchísimas gracias entonces por estar aquí en esta primera parte, que tiene que ver con un poquito de la historia de por qué estoy haciendo lo que hago. Y quiero que este webinar sea algo muy cercano a ustedes, algo muy humano. Como sabrán, pues hemos ya compartido bastantes momentos con el equipo de Telmex Hub. Hemos hecho cosas muy padres, muy divertidas. Ya muchos años hemos crecido juntos, yo con ellos y con mi empresa. Y les puedo decir que una de las cosas más importantes que he descubierto en este proceso, pues ha sido esta cuestión de cómo financiar una empresa, cómo financiar una startup. Y ya algo que hemos hecho en anteriores ocasiones ha sido compartir tips, técnicas. Pero hoy quiero que lo vean desde un punto de vista de mi historia. Entonces, mi historia empieza por ahí del año 2010, donde fundo mi primera empresa y que esta empresa tiene como objetivo o un giro de software. Yo soy ingeniero en sistemas. Tuve la oportunidad de cursar la ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional. Yo soy de la SCOM. Y por allá del año 2006, terminé la carrera. Pasé más o menos, si hacen cuentas, de 2010 a 2006, cuatro años trabajando en la iniciativa privada. Y tuve la oportunidad de aprender muchísimo, de compartir con muchas personas, pues obviamente el espacio, el conocimiento. Y en 2009 empiezo como con esta inquietud, debido a que llega a mí un libro que pues cambió para mí, digamos, mi vida y la forma de ver las cosas, que fue este famoso libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y que bueno, en algún momento ya les compartiré que sí cambió mi vida, pero por el otro lado, ahorita ya no es una guía que a mí me sirva mucho, porque estamos en México y ese libro habla de Estados Unidos. Entonces, va a ser algo que iré desarrollando en toda la historia. Entonces, comenzamos con el tema histórico. Y algo que sucede es que empiezo con esta inquietud de poner una empresa. Y muchas personas me dicen, oye, Dani, ¿y por qué emprendiste en primer lugar? Y yo lo que les digo es, no sé. Cuando empecé, la verdad, no sabía por qué había emprendido. Pero sí sabía, y se los digo como algo muy aquí entre nos, siempre he sido como muy inquieto, ¿no? O sea, como que me mueve, me motiva a hacer muchas cosas. Siempre estoy buscando nuevas cosas que aprender, qué hacer, qué tomar nuevos cursos, nuevos libros, nuevas capacitaciones con mentores. Yo también me capacito mucho. Eso sí quiero dejarles muy en claro. Entonces, pues imagínense, empieza a partir por ahí del año 2009, 2010, que empieza esta espinita. Y tengo la fortuna de conocer a mi primer socio de negocio, en el cual coincidimos con muchas ideas, mucha buena vibra para poder comenzar un negocio. Y arrancamos efectivamente en 2010. Y cuando digo 2010, es que literal dimos de alta una empresa que tenía por objeto desarrollar software y distribuir cuestiones ahí de hardware, porque todavía ahí teníamos todo este tema, ¿no? Entonces, como les decía, no sabía por qué había emprendido, pero sí sabía, como dice aquella frase que me gusta mucho decir en mis conferencias, no sabía lo que quería, pero sí sabía lo que no quería. Entonces, con eso en mente, a mí me empezó a impulsar esta forma de salirme de mi zona de confort, que eso más bien era realmente por lo que lo estaba haciendo, salirme de mi zona de confort. Y bueno, ahí es donde empieza, pues, como esta historia, donde empezamos a brindar servicio, a brindar soporte, a brindar esto que sabíamos hacer, que era el desarrollo de sistemas. Cabe mencionar que uno de nuestros primeros clientes fue una de estas secretarías del gobierno, que se dedica ahí al medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Y nos dio muchísimo gusto a mi socio y a mí en aquel entonces, tener un primer proyecto grande, y no solo fue el primer proyecto grande, sino fue un proyecto que entramos a licitación, porque digo, si algunos ya han trabajado en el sector privado, gubernamental, sabrán que para participar en un proyecto de este tipo, uno entra a licitaciones. Entonces, en esta licitación tuvimos la oportunidad de competir contra otras empresas y una de ellas era Microsoft. Entonces, fue un gran, gran, pues, digamos, regalo para nosotros, digamos, una gran satisfacción que en esa licitación le ganamos a una empresa tan grande como era Microsoft. Entonces, más allá de quedarnos en nuestros laureles y sentarnos en nuestros laureles, pues, obviamente, seguimos creciendo y brindando cada vez mejores soluciones. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué comentas todo esto? ¿Qué tiene que ver con el tema del financiamiento? Pues, lo tiene que ver todo, porque como iremos desarrollando en todo este webinar, las ventas lo son todo. Entonces, yo afortunadamente tuve el privilegio de contar con varios mentores que me enseñaron a vender, que me enseñaron a cómo capitalizar mi conocimiento y poderlo vender a alguien que obviamente lo valore y que sepa que mi conocimiento le va a resolver un problema. Eso es, digamos, que el mantra que ustedes deben de tener en cuenta, que es resolver problemas. En la medida en la que ustedes resuelvan problemas con sus empresas o con sus startups, esa es la única manera en la que ustedes van a obtener el financiamiento real. El financiamiento real viene de las ventas. Sí, ya he hablado, como les he dicho, de apoyos gubernamentales, ya he hablado sobre temas de cómo brindar un pitch perfecto para un inversionista, ya les he hablado de problemas, los más comunes al emprender, pero aquí lo que me quiero enfocar y que algo que no he compartido con ustedes es que las ventas lo son todo. Y una frase a la que llegué, me llevó siete años llegar a partir de ese entonces, ahora, o sea, porque les digo que llevamos siete años dedicándonos a esto, es que vender es escuchar. Si ustedes entienden las necesidades de sus clientes, ya sea en forma presencial, personal, o ya sea en forma encuestas, ya sea en forma de que redes sociales, toda esta, digamos, documentación que podemos obtener de las redes sociales, de la tecnología, vamos por el buen camino. Entonces, eso en la parte de la historia, digamos, que es la parte más importante que les puedo decir, que las ventas me cambiaron la vida y que ustedes deben de tener también esa visión de tener un coach o un mentor en ventas, tanto de forma tradicional como de forma online. Y les voy a ir dando algunos tips y obviamente muchas alternativas más que se complementan con las ventas. Entonces, eso lo vamos a ver en el siguiente tema. Bien, entonces, bueno, como ya les dije, las ventas lo son todo. Y en el año de 2013, como les dije, empecé en 2010, ahora ya nos vamos a 2013, tuve la fortuna de que otro de los socios que sumé a la empresa, que en aquel entonces ya se llamó Business Mass Web, nos empezamos a dar cuenta de varias cosas. Y una de esas cosas fue que no solamente de tecnología vive el hombre, vamos a llamarlo así. Puesto que nuestra empresa era de tecnología, desarrollo de software, pues sí, todavía seguíamos un poco con el tema del hardware, pero ya nos estábamos inclinando más en el 2013, en el marketing digital, en cómo vender por internet y hacer negocios por internet, como muchos seguramente ya ubican ese webinar o esos talleres que dimos. nos dimos cuenta que la tecnología no era la panacea y que había muchas cosas más por hacer. Por ahí de 2013 nos invitaron a dar, para mí fue mi primera conferencia grande ante un auditorio de más de 500 personas. y en ese, precisamente en esa conferencia me di cuenta de tres cosas. La primera, que había una gran necesidad en el país de conocer más allá de desarrollo de negocios, específicamente, sí, tecnología, sí, ventas, sí, financiamiento y muchas cosas. dos, que me gustó, obviamente, o sea, me gustó mucho compartir este conocimiento y por eso estoy aquí con ustedes. Y tres, que lo podíamos seguir haciendo. Y así es como empieza esta carrera en 2013, de empezar a compartir conocimiento en Telmex Hub, en otros hubs de innovación, de emprendimiento, cámaras de comercio, conferencias, a nivel, este, aquí regional, en la Ciudad de México y también a nivel, este, interior de la República, que tuvimos la oportunidad también de ir ya a varias universidades, a varios foros y varios lugares, a partir de ese hito. Entonces, como les digo, la tecnología no fue la panacea. El segundo problema que vimos en este periodo a partir de 2013 fue el problema que tenemos en México y bueno, y en varias regiones del mundo, que es la parte del financiamiento financiamiento, fondeo, en etapas tempranas y en etapas avanzadas de una idea de negocio. Tres, el tema de las cuestiones financieras, contables y fiscales, ese es otro gran, gran problema que llegamos a identificar en este periodo. Entonces, una vez identificados esos problemas, pues empezamos a la par, porque ojo, o sea, esto es como la parte teórica, pero y tú dirás, bueno, y Dani, ¿qué estaba haciendo en aquel entonces? Bueno, como les decía, entonces tuvimos la fortuna de vender proyectos, trabajar con grandes clientes como por ejemplo también Liverpool, tuvimos la oportunidad de vender algunos proyectos con ellos, entonces empezamos a tener, pues literal, ventas, ventas y éxito, entonces ustedes deben de tener como esa métrica en sus negocios, ¿qué tanto estoy vendiendo? Entonces, yo a la par, conforme llevaba yo pues esta idea del desarrollo de software, también a la par llevaba la parte de dar las pláticas y conferencias, fue un camino paralelo que fuimos desarrollando a la par y que obviamente no me arrepiento para nada, porque les voy a confesar algo, a partir de ahí, pues sí, cuando dicen que empieza a haber dinero, empiezan los problemas y sí, es real, entonces para eso yo lo que les puedo compartir y decir es que ustedes deben de encontrar personas que tengan esta misma visión y cuando digo visión me refiero a valores con respecto al dinero, por el otro lado también deben de encontrar personas comprometidas en esta misma misión y visión de su empresa y por el otro lado también esta visión de que esas personas que ustedes asocien para hacer crecer una empresa se deben de dedicar a lo que son especialistas, no debes tú de estarte metiendo en todas partes, tú debes de especializarte en algo y que esas otras personas de tu equipo te ayuden y te complementen y vuelvo a lo mismo, ustedes dirán bueno y todo esto que tiene que ver con financiamiento, vuelvo a insistirles, todo, todo tiene que ver con todo en la empresa, desde cómo vas a reclutar a tus próximos empleados, cómo vas a apoyarte de tus socios, cómo van a hacer una estrategia correcta del dinero y que está entrando, cómo van a ese dinero a reinvertirlo, ok, y ustedes dirán bueno Dani ¿y tú de dónde financiaste tu empresa? excelente pregunta si todavía no me la hacen de mi dinero y obviamente del dinero de mis socios y de mis socios, nosotros invertimos dinero en nuestra empresa, entonces ahí viene la primera historia y la primera aproximación de financiamiento que ustedes deben de tener, yo le inyecté dinero a mi empresa del dinero que yo ya había hecho trabajando, ok, es la primera, que sí que nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos nos pueden ayudar, esa también es una gran alternativa y es una forma que claro que yo llegué a explotar también, porque una empresa no crean que es algo que nace de la noche a la mañana, literal, como decían algunos japoneses que me encantan las metáforas que usan de las empresas, literal, son como bebés si los bebés necesitan pues alimento, cuidado, invertirles para que en algún momento se conviertan en alguien, ¿me explico? Entonces, es así, entonces ya llevamos, como se darán cuenta, contándoles mi historia, ya llevamos dos formas de financiamiento, la primera que es con mi propio ingreso, yo le tuve que invertir, si tú quieres generar dinero, necesitas sembrar dinero, si quieres cosechar una sandía, necesitas sembrar semillas de sandía, si tú quieres cosechar dinero, necesitas sembrar dinero, eso es una ley y no se puede cambiar, entonces, ok, yo le tuve que invertir, claro, tuve que apoyarme en amigos, en familiares y en conocidos, forzosamente, también, y, como verán, y como fui desarrollando la historia, obviamente las ventas, también te ayudan a financiar parte de tu operación, de tu negocio, de la administración, del marketing, de las ventas, etcétera, entonces, en este tema de la historia que les platicaba, también llega a suceder, que pues, es algo que llegan a escuchar ustedes muy comúnmente, que se le llama, es que el flujo de efectivo, y ese es otro de los problemas que en carne propia, vivimos, el flujo de efectivo, es aquello que la empresa la hace mantenerse viva y solventar sus gastos, pues, en el tiempo, en el aquí y en el ahora, si tú no tienes flujo de efectivo, no puedes pagar la renta, no puedes pagar la publicidad, no puedes pagar a tus empleados, entonces, uno cuando está en esas dificultades, y se mete en grandes proyectos, es un tema, ¿cómo lidiar con el flujo de efectivo? Y si que suene esto una clase de finanzas, simplemente quiero que les quede a ustedes claro que deben de tener tanto para invertir en su empresa futuro, tienen que tener un flujo, y obviamente tienen que pensar en la operación que ya están corriendo sus proyectos, entonces, en lo personal, nosotros también, en aquel entonces, 2013, 2014, ya rascando 2015, nos vimos en la necesidad de pedir crédito, entonces, esa es la quinta opción de financiamiento que les platico, de acuerdo a mi historia, de cómo fuimos llevando, pues, este proceso de hacer crecer una empresa, de cómo asegurar que pueda seguir teniendo éxito, y a la par con compartir conferencias, cursos, etcétera, ya, pero ahorita me voy a ir para allá, entonces, crédito, el crédito, yo les voy a recomendar que solamente lo pidan cuando su negocio ya es rentable, y ya es un modelo de negocio, es decir, ¿a qué me refiero con esto que acabo de decir? que cuando yo pido un crédito me voy a enfocar que ese crédito yo lo voy a invertir en algo que realmente me deje una utilidad que logre cubrir esa tasa que me están cobrando el banco, es decir, ahora sí que en palabras más mundanas es que si yo pido un crédito de 50 mil pesos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? porque yo sé que al invertir 50 mil pesos, ojo, estoy diciendo sí, invertir, invertir 50 mil pesos en mi empresa o en mi modelo de negocio me devuelve 100 mil pesos o más bien para que el ejercicio les quede todavía más claro, me devuelve 150 mil pesos, entonces pago los 50 mil pesos más los intereses y que les gusta que me quede con 75 mil pesos, es un ejemplo, es negocio, ¿me explico? Entonces, yo solo voy a pedir un crédito, sí, solo sí, voy a invertirlo en algo que me devuelva dinero y supere esa tasa de intereses que me esté cobrando el banco, si no, sinceramente, les digo que no lo hagan, porque uno de los riesgos más fuertes y más digamos tristes a los que nos podemos enfrentar a la hora de tener un negocio y les digo porque lo vivimos, no se los puede decir si yo no lo he vivido, si yo no lo he pasado, es quedarle a deber al banco, ¿ok? Entonces, es por su salud mental y la salud de sus socios, de su empresa y de sus seres queridos que no se metan en esos problemas si no tienen claro un modelo de negocio, tienen que hacer las finanzas, tienen que hacer los números para decir invierto 50 mil, me devuelve 150 mil, devuelvo 75 mil pesos y me quedo con 75 mil pesos, es negocio, así de frío y simple y racional se los dejo, es así, entonces no hay más por allá que explorar, entonces una vez cerrado el tema del crédito y que deben de tener cuidado ya con sus precauciones que les acabo de compartir, empezamos a incursionar en otros temas, entonces así es como va mi empresa de desarrollo de software caminando, abriéndose brecha, pidiendo financiamiento, vendiendo, ayudándose, invirtiendo, etcétera, y por el otro lado pues corría esta nueva idea que corría en aquel entonces de seguir compartiendo esto que estábamos descubriendo, que era cómo vender por internet, que era opciones de financiamiento, los famosos apoyos gubernamentales que ya verán por ahí en otro video, ahí ojalá y lo puedan poner aquí en el cintillo, ahí es donde empieza una nueva forma de ver las cosas con todo este involucramiento en el ecosistema emprendedor, entonces se dan cuenta por acá estoy con la empresa dirigiéndola, sacándola adelante, etcétera, esta es la que me da de comer, pero por el otro lado empieza esta forma de compartir conocimiento que me empieza a involucrar en el ecosistema emprendedor y que me encanta, entonces empezamos a dar como les decía talleres, conferencias, cursos, etcétera, tanto de manera online, de manera presencial, etcétera, y empezamos a involucrarnos en este tema famoso de las startups, ese tema famoso de las startups y que lo ligo con el temario que ahí les propusimos en la publicidad, que es las empresas del futuro, entonces esto para mí cambia completamente mi forma de ver los negocios en México, porque como verán, pues sí, yo crecí con la vieja escuela de vender, de producir, de convertir un bien en un servicio, hacer economía, pues, algo que tú sabes hacer y venderlo, eso es economía, algo con los recursos que tú tienes, convertirlo en algo muy valioso, entonces, llega este concepto de las empresas del futuro, estas empresas, las famosas startups, que yo decía ¿qué es una startup? porque se presta mucho este concepto, este anglicismo del startup, start up, o sea, como que está iniciando, pero una startup es todo menos algo que está iniciando, más bien una startup es una empresa que busca generar un modelo de negocio con una base tecnológica, y cuando digo base tecnológica me refiero a software y a hardware, entonces, esto cambia completamente mi forma de pensar, porque aunque yo estoy muy familiarizado por obvias razones con el desarrollo de software, los sistemas, me empiezo a dar cuenta que el tema de las empresas del futuro o específicamente las empresas, las startups, que ahí pondremos en material ahí en pantalla de cómo es un startup respecto a las gráficas y por ahí ya tenemos algunos videitos también grabados, empiezo a identificar, o más que identificar, a conocer y a meterme realmente a este proceso de conocer lo que es un startup. Entonces, un startup, como les decía, en esta base tecnológica, esta base de hardware que tiene como propósito como cualquier otra empresa, como la mía de software, claro está, pues sí, genera rendimiento, utilidad, volverse rentable, un startup, así como en la gráfica que vamos a poner ahí en pantalla, pues sí, tiene la intención de volverse rentable, pero a la vez, ¿cómo se vuelve rentable? Pues manteniendo sus costos y sus gastos lo más fijos posibles, ya dijimos, a través de la tecnología. Y no es comercial, simplemente me gusta mucho mencionar el ejemplo de Uber, porque Uber es el mejor ejemplo de una startup, una startup que tiene una estructura tecnológica 100%, que es la empresa más grande de transporte de taxis en el mundo y no tienen solo taxi ni taxista en su nómina. Entonces, ya vimos, mantiene los costos y los gastos lo más fijos posible. Entonces, cada vez que me voy involucrando más en este modelo de las empresas del futuro, me empiezo a dar cuenta que tiene todo el potencial del mundo, puesto que son empresas base tecnológica, se le llama que pueden ser altamente escalables y exponenciales. Entonces, tú tienes una única app, una única plataforma que provee el mismo servicio una y otra vez a 10, 100, 1000, 1 millón, 2 millones, 3 billones de personas en el mundo. Entonces, eso es un startup. Entonces, quiero que empecemos a cambiar nuestro paradigma de pensar porque esos son los negocios del futuro. Y tú dirás, Dani, ¿todo esto qué tiene que ver otra vez con financiamiento? Pues, todo. Porque para que tú financies una startup, tiene que ver con completamente una nueva forma de ver las cosas. Es un nuevo paradigma. Y ese nuevo paradigma tiene que ver con que tú debes de crear y la metáfora, la mejor metáfora que se me ha ocurrido explicarla en todas las clases, talleres que hemos dado últimamente y se los comparto aquí, aquí, aquí cercano, es que una startup ustedes la deben de ver como si fuera un pedazo de carbón. Ese pedazo de carbón en el tiempo tiene la capacidad de volverse un diamante. Pero eso en la etapa de carbón, vamos a llamarlo así, yo como emprendedor o grupo de emprendedores tenemos la visión, la fe, la esperanza y la determinación de que este carbón se puede convertir en un diamante. Entonces, el negocio de las startups, el negocio del financiamiento de startups empieza a hacer sentido en esta metáfora. ¿Por qué? Este diamante tiene el potencial de convertirse en algo muy valioso, pero sólo el equipo que está alrededor de esta idea de cómo convertimos este carbón en un diamante, sólo nosotros nos la creemos. Y la única manera en la que podamos hacer esta proeza es con dinero, es con financiamiento. Como les digo, las empresas del futuro, las startups, sí usan elementos que les platicaba como acá en mi empresa, pero ya toman elementos donde nosotros en base a una idea vamos a buscar un modelo de negocio que se pueda volver rentable. Y en ese proceso lo que vamos a hacer es necesitar dinero. ¿Por qué dinero? Porque vamos a necesitar desarrollar prototipos, vamos a necesitar desarrollar software, vamos a tener que hacer publicidad, vamos a necesitar y digo, esto es una metáfora, claro está, digo, a lo mejor yo menciono un carbón, pero puede ser un software, puede ser un prototipo de una pluma que escriba en el aire, no sé, hay miles de ejemplos de startups, de ideas que están cambiando al mundo con muchas ideas disruptivas y que necesitan este mismo proceso de convertirse de algo que no vale nada a algo muy valioso. Entonces ahí es donde empieza el negocio de las startups, puesto que tienen esta naturaleza escalable y exponencial, entonces les puedo decir que el negocio que ve un inversionista, porque aquí es donde ya entra un nuevo actor en el juego y esos son los inversionistas. Los inversionistas invierten en startups ¿por qué? Número uno, porque son riesgosas y para un inversionista, si ustedes saben de inversión, sabrán que el riesgo conlleva grandes rendimientos, ¿ok? entonces en esta fase carbón sí tiene mucho riesgo en crear prototipos para llegar a este diamante, pero cuando llega a este diamante, ¿qué creen? ¿cuánto creen que ya cuesta? Entonces un inversionista invierte en startups porque le ve ese gran potencial. Entonces voy a citar algunos ejemplos para comentarles cómo funciona este tema de las startups por si todavía no queda claro. El mejor ejemplo que tengo de este proceso de validar el mercado para volver de algo que no vale nada algo muy valioso es lo que se puso ahora en 2016 de moda con esta aplicación que se llama Pokémon Go Pokémon Go fue una aplicación que solamente lanzaron en tres países Nueva Zelanda Australia y Estados Unidos ¿por qué hicieron eso? porque ellos conocen muy bien cómo funciona una startup una startup en la primera fase y lo verán ahí en pantalla y que se les va a quedar ahí de tarea investigar más a detalle porque hoy no es una clase de curva de adopción de productos sino de financiamiento en esta primera fase temprana de la curva nosotros nos debemos de enfocar en encontrar nuestros primeros clientes o nuestros primeros usuarios que usen nuestra aplicación o nuestra fase inicial para identificar si realmente les estamos resolviendo un problema con esta solución que proponemos entonces una startup se va basando en un modelo en el cual vamos a desarrollar el producto en conjunto con nuestros clientes de tal manera que vaya tomando forma en algo que realmente los clientes necesitan esa es la otra magia de las empresas del futuro entonces sin revolverlos tanto el segundo tema que va a ver un inversionista es que esa startup en una fase inicial pues ya haya hecho ciertas validaciones del mercado que ya tenga ciertos usuarios registrados que haya interacción y si ya les compraron todavía mejor sabemos que las ventas lo son todo verdad entonces aquí lo que les puedo decir como paréntesis o sea porque mezclé dos temas el tema de los inversionistas si lo que ve pero también el tema de cómo se va desarrollando un startup entonces ahí vamos a poner un tabulador para que ustedes se den una idea en pantalla de cómo este proceso de ir financiando una startup cómo es que va operando y entonces ahí es donde cobra sentido porque entonces si ustedes ven ahí en el tabulador en la etapa inicial ustedes se van a enfocar en primero desarrollar un prototipo y validar si resuelve un problema nada más esa va a ser su primera ronda de inversión seguimos en el tema de empresas del futuro estamos seguimos hablando de startups entonces ustedes se van a encargar de crear un prototipo en una siguiente ronda de inversión con inversionistas ahora sí van a validar en mercado con lo que le llamamos en esta curva early adopters y van a obtener toda la alimentación que puedan de estos early adopters esa es la segunda ronda de inversión entonces si se van dando cuenta un startup puede que en estas dos fases del levantamiento de capital todavía no sea rentable por eso a la gente le cuesta trabajo entender el negocio de las startups porque un startup puede que no sea rentable hasta la tercera ronda de inversión donde ya vamos a buscar ahora sí multiplicar el número de personas registradas en nuestra aplicación o el número de ventas que ya tenga nuestra aplicación solamente hasta la tercera ronda de inversión entonces cabe mencionarles aquí como paréntesis que Uber ahorita en 2016 digo por si ven este video en el futuro en 2016 Uber en este año acaba de levantar otra ronda de inversión como startup ojo porque insisto Uber es una startup otra ronda de inversión para qué para expandirse a otra región a la India ok entonces Uber ustedes dirán entonces todavía no es rentable todavía no o sea ellos su expansión es volverse a todo el mundo comerse a todo el mundo y para eso necesitan inversión y en cada inversión que piden obviamente este concepto a lo mejor es este nuevo no lo había mencionado tanto pero en cada que tú pides dinero te van a pedir algo y qué es ese algo pues una parte de tu empresa obviamente para que tú puedas crecer tienes que dar tienes que ceder es diluir te así se le llama sabían ustedes que los dueños de Google ya no son ni remotamente ni el 90% dueños de Google pues ¿por qué? pues porque ya se diluyeron y solamente pudieron llegar a ese alcance global mundial solamente a través de dar una parte de su idea entonces quiero que esto lo vean quizá ustedes digan o sea esto es completamente nuevo no lo había escuchado o si ya lo habían escuchado que lo recuerden porque esta es la forma en la que las empresas del futuro están operando y cuando digo las empresas del futuro las startups de san francisco estados unidos las startups de israel que es allá donde se encuentra el mayor número de startups si ustedes han usado esta aplicación que los lleva muy bonito en el gps que se llama Waze ese es un startup israelí ok por el otro lado otra economía emergente que también está invirtiéndole mucho al desarrollo de startups y de buscar estos modelos de negocio tecnológicos es la India digo no podía faltar si ya eran una gran potencia en desarrollo de software era de esperarse que iban a llegar a este mundo de las startups y bueno nosotros en México obviamente no nos quedamos atrás obviamente que no somos grandes personas emprendedores empresarios con hubs como lo es Telmex Hub Startup México la academia que yo represento Business Idea Fund Academy todos estos entes del ecosistema que están preocupados finalmente ya estamos aquí para eso estoy aquí para compartirles todas estas ideas todos estos conceptos entonces aquí ya voy a hacer un paréntesis para decirles que efectivamente en las startups hay varias opciones de financiamiento que quiero que vean en el video que seguro le vamos a poner aquí en pantalla porque ya las detallo este entramos a detalle ya en otro video cómo son cómo operan cómo funcionan cómo son los ángeles inversionistas el venture capital este las opciones de crowdfunding ahí las mencionamos en ese otro video porque quiero que quiero que realmente esta esta sesión de webinar sea una sesión muy humana muy personal donde les estoy compartiendo muchas cosas que me pasaron que muchas cosas que aprendí en este proceso y que con toda confianza me pueden preguntar oye Dani cómo solventaste esto o con la nueva academia que estás impulsando qué retos te estás enfrentando con los nuevos emprendedores aquí en México quiero que se convierta más en una dinámica muy orientada a lo que ustedes están viviendo y es por eso que quiero pasar al siguiente tema y que ese tema como habrán visto en el temario se llama pues sí el dinero no lo es todo pero todo no lo es sin el dinero entonces aquí como les había platicado continuando con la historia del tema de estos problemas con ya empieza a haber dinero el socio quiere jalar para un lado el otro socio quiere jalar para el otro y a la par pues yo tenía esta visión de bueno pues sí hay que seguir con la empresa pero también con las pláticas algo que a lo mejor nunca he mencionado con ustedes en ninguno de los videos que ya tenemos aquí en Telmex Hub es que debemos de tener una previsión de nuestro futuro ok porque es algo que no lo había dicho antes y yo sé que tenemos que arriesgar todo y como decimos aquí en México aventar todas las canicas jugárnosla en serio porque sí ser emprendedor es eso pero pero ahí van dos temas dos consejos el primero es que siempre deben de tener una visión de prevenir su futuro y cuando digo prevenir su futuro pues es planear que sí estoy llevando a la acción todo esto sí tengo que arriesgar parte hemos muchos de los emprendedores como ya saben Elon Musk y Richard Branson que ya saben que son como mis referencias y son algunos de los empresarios y emprendedores que admiro me encuentro yo también he arriesgado gran parte de mi patrimonio para sacar adelante esto pero por esa misma razón les comparto que no deben de arriesgarse sin también tener una previsión en el futuro y más en México porque estamos en una economía muy diferente y muy distinta Estados Unidos y ese es el primer error que tenemos a veces de estarnos comparando con Estados Unidos y comparándonos con Estados Unidos y comparándonos con Estados Unidos suena chiste pero es real México es otra forma de trabajar otra forma de hacer las cosas entonces yo lo que quiero que ustedes se lleven de este webinar además de también claro sí como financiar ya les conté parte de mi historia parte de lo que fuimos descubriendo ya con las startups y las empresas que estamos asesorando que si ustedes deben de tener una prevención y conciencia de que ustedes están en México y que México si bien es un mercado incipiente para las startups en 2016 yo sé y tengo fe que en 2020 va a ser un boom y va a cambiar muchísimas cosas pero así como lo he visto un patrón bastante interesante en este proceso de las startups es que muchos de los emprendedores de aquella camada que les hablo de 2010 que a mí me tocó crecer en esta camada de empresas de 2010 y hacia atrás muchos de ellos en México han diversificado sus negocios y ojo no estoy diciendo desenfoque repito desenfoque no estoy diciendo desenfoque estoy diciendo enfoque pero en un enfoque en nichos que realmente les dejen una buena utilidad un buen rendimiento insisto estamos en México justo este hace tres días tuve la oportunidad de estar en una conferencia en Puebla donde fueron personajes de talla internacional a compartir mucho conocimiento y algo que me llevo de todo ese conocimiento y ya saben que siempre me gusta en lo que estoy compartirles en el momento algo que tengo un especialista de una consultora como lo que hacemos aquí en México con la academia con Business Idea Fund pero allá en Gran Bretaña nos compartió los problemas que se han enfrentado las startups de Gran Bretaña en Gran Bretaña y en el mundo y uno de esos puntos que me llamó muchísimo la atención fue que ellos les costó mucho tiempo y dinero darse cuenta que cada mercado y parece obvio y tonto puede sonar tonto pero cada mercado es único lo que les funcionó allá en Gran Bretaña lo querían traer o aquí a México o América Latina o Estados Unidos y qué creen no es así entonces sí algo que cabe mencionarles es que estos modelos de negocio que debemos de encontrar si queremos hacerlo en México claro está hay que validarlos muy bien en México y posteriormente ir expandiéndonos progresivamente a otros países por el otro lado ustedes me dirán no que Dani tú siempre nos dices que te vayas y que pienses en grande y que pienses tu empresa o tu startup a nivel global sí sí las startups y los emprendedores de startups deben de tener una visión global deben de conocer otros mercados otros países deben de tener una visión de cómo se está moviendo la tecnología en el mundo sí si me preguntan oye Dani tengo que aprender todo eso para crear una startup global sí de verdad a veces los digo sí pero no quiero que eso se genere como un ambiente de estrés y ay ¿ahora qué vamos a hacer? no al contrario ustedes saben que soy yo muy nacionalista y que amo a México amo lo que estamos haciendo aquí los emprendedores el ecosistema todo me encanta todo lo que tiene que ver con México y saben que yo estoy aquí mi empresa está aquí y sigo apoyando entonces es como un reto en el cual ustedes deben de tener una visión una visión digamos holística de decir sí estoy preocupado en México pero si quiero que mi empresa se vuelva mundialmente conocida tengo que también conocer las tendencias hacia allá entonces ese es como el consejo que yo les puedo dar tomando todos estos elementos de financiamiento si es un modelo de startup no hay de otra amigo amiga vas a tener que recurrir a inversionistas vas a tener que aterrizar tu idea vas a tener que comunicar bien tu idea vas a tener que vender bien tu idea porque en la medida en la que hagas eso vas a ganar dinero y ya como sabrán ahí lo vamos a poner en la liga la academia que hemos armado a eso se dedica por el otro lado también aprovecho de una vez antes de que se me vaya el tiempo porque ya sabemos que quiero enfocarme mucho en preguntas de ustedes vamos a poner aquí una liga donde les vamos a compartir ya tenemos una guía un tabulador donde viene a ver si mi modelo es una pyme qué opción de financiamiento me conviene y en qué etapa si voy empezando si es intermedio o si es avanzado entonces ya tenemos ese tabulador entonces lo único que les pido aquí con apoyo del equipo de Telmex Hub es que la liga ahí la vamos a poner en el cintillo perdón llamando aquí confundiendo y ya lo único que tienen que hacer es centrar esa liga obviamente poner ahí sus datos que les pide y les va a permitir descargar esta guía donde hablamos sobre el tema de apoyos gubernamentales sobre el tema de créditos sobre el tema de inversionistas sobre el tema de crowdfunding sobre el tema de bootstrapping y varias otras formas de financiamiento de acuerdo a su nivel de madurez aquí en este aquí me refiero aquí en si es una pyme si es un startup o es una pyme 2.0 que ya verán este ahí el formatito que está muy padre muy entretenido para que ustedes puedan ya muy concretamente decir ok todo lo que nos dijo Dani en su experiencia y su historia todo esto se aterriza aquí ok entonces bueno ya nada más para para concluir algunos temas importantes que que no he abordado no que son precisamente a nivel ventaja desventaja qué ventajas qué desventajas tiene cada una de estas opciones de financiamiento la van a ver en el formato que les comento pero si quiero dejarles bien en claro que no hay bueno ni malo simplemente y no hay verdades absolutas eso es y es otra también realidad los modelos de negocio que yo les platico de ya sea de una pyme o de una startup esos modelos de negocio deben de ser innovadores no solamente en el problema que resuelven sino innovadores en la forma en cómo venden cómo cobran cómo este cómo 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 se financian no hay verdades absolutas amigos o sea todo este tema todo este webinar todos estos temas que hemos tratado si se habrán dado cuenta les he compartido parte de mi historia parte de algunos aciertos parte de algunos fracasos pero más allá de todo esto la única historia que vale la pena es la que van a hacer ustedes y como les digo que no hay esas verdades absolutas al que le deben de hacer caso literal es a este y a este trabajando en conjunto para saber cuál es la mejor estrategia en base a los consejos que dan los expertos a los consejos que dan los especialistas a los consejos que da la gente como en estos lugares que estamos en Telmex Hub en Startup México en la Academia Business Idea Fund todos estos consejos hay que tomarlos en cuenta hay que seguirnos preparando hay que seguir evolucionando quizá este webinar quiero que tenga una trascendencia por eso no quise abocarme a las opciones únicas que hay hoy en día quiero que que vean este webinar y que vean una opción una oportunidad de decir Dani vivió esto en su proceso de hacer crear su empresa su startup ahorita que estamos con lo de la academia pero que más allá de eso que quiero que también ustedes lo vean en su contexto no importa si lo ven en 2016 2017 2018 2020 o más allá que ustedes vean que seguimos con estas mismas ideas porque la tecnología nos está cambiando muy rápido entonces es muy probable que en el futuro haya opciones evolucionadas de lo que es el crowdfunding ¿me explico? entonces quizá tomen una relevancia distinta puesto que ya va a estar cada vez más fuerte los robots cada vez más fuerte el fintech cada vez más fuerte el tema del blockchain y todas esas cosas que están cambiando la forma en la que nos financiamos entonces pero lo más importante es que ese financiamiento tenga una planeación tenga una prevención en cuanto a cuestión financiera y que siempre vea por mí por mi futuro y para terminar lo único que les puedo decir es que para que ustedes hagan crecer una pyme una startup deben de enfocarse 100% en su equipo en los socios y algo que no terminé se acuerdan que estaba hablando hace algunos temitas más atrás ¿qué otra cosa se va a fijar un inversionista además de que sea un modelo exponencial además de que sea un modelo escalable además de que sea de riesgo o sea que sea un startup en el equipo entonces para cerrar este webinar y empezar ya con el tema de las preguntas y respuestas quiero que se enfoquen muy bien en el tema de su equipo en empezar a sumar personas gente de valor porque eso les va a atraer algo que no están viendo y que es pum la última forma de financiamiento que es el famoso smart money el smart money es dinero que piensa y el dinero que piensa es tanto sumar a un buen socio sumar a un buen representante del equipo como sumar a un gran inversionista que crea nuestra idea que crea nuestro producto que crea nuestro proyecto y que como les comenté como les pasó a los chicos de Google se vuelva muchísimo más grande de lo que esos dos chicos empezaron pudieron haber concebido entonces bueno no hay buenas ideas no hay malas ideas solo ideas que no se llevan a la acción no hay ideas mal implementadas o más bien no hay malas ideas puede haber ideas mal implementadas pero para eso lo que ustedes necesitan es validar preguntarle al mercado entonces lo único con lo que yo me puedo quedar con este webinar con todas estas ideas es que pregunten 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 tanto aquí en este webinar como a sus clientes para que creen nuevas formas nuevas oportunidades y nuevas necesidades tenemos mucho potencial en México en América Latina en Europa en Estados Unidos claro que hay muchas oportunidades de negocio solo tenemos que tener bien atento nuestro radar y quiero que ustedes igual así como yo y la gente que está aquí en Telmes Hub en nuestra academia etcétera tengan esos ojos bien abiertos porque solo así vamos a lograr financiar nuestras empresas muy bien amigos pues como verán esto ha sido todo por la parte del webinar vamos a pasar ya a una sección de preguntas y respuestas den una oportunidad de echarme un vasito de agua y regresamos y regresamos y regresamos a una sección Hola chicos, pues ya estamos listos para la sección de preguntas y respuestas, ya refrescamos nuestra garganta y pues espero aquí en el chat ver sus dudas, sus comentarios, cualquier sugerencia, comentario, todo lo que ustedes nos digan. Sí, bueno aquí me comenta la producción, aquí en el video de YouTube, en su mano derecha tienen el chat, donde ustedes pueden postear cualquier pregunta o comentario, con confianza, no tengan pena. Miren, como platicamos durante el webinar, alguna de las cosas que yo he estado enfocándome mucho, es en compartir todo el conocimiento que está alrededor de todos estos temas de financiamiento. A lo mejor sé que el formato del webinar no lo hice tan lineal, traté de hilarlo de una manera que fuera contando una historia, porque como bien ahí lo compartieron nuestros amigos de Telmexsoft, tenemos ya algunos videos grabados precisamente con Telmexsoft, donde hablo de dos horas de apoyos gubernamentales, hablo de dos horas a detalle de apoyos con inversionistas, o bueno, financiamiento e inversión. Entonces por eso quise hacerlo en este formato y si ustedes me preguntan, con toda confianza lo podemos ir haciendo. Entonces ya estoy viendo la primera pregunta que nos hacen, dice, ¿dónde puedo conseguir una guía para elaborar un proyecto que pueda ser financiado? Pues mira José, de primera mano ya estamos trabajando justo en esa guía, por lo cual te propongo que descargues el formato de financiamiento que ahorita tenemos ahí, nos dejes tu correo y en ese correo cuando tengamos lista esa guía, ustedes van a ser de los primeros en obtenerla. Yo sé que es un proceso tardado, lleva tiempo, lleva trabajo y esfuerzo, pero ya estamos trabajando en eso con la intención de podérselos compartir y que se beneficien. Entonces esa fue la pregunta de José de Jesús. Le vamos a poner aquí palomita. Me dice Aldo Loredo, buen día, ¿qué opinas acerca de los medios de financiamiento online como Patreon y Kickstarter? Como verás ahí en el formatito que compartimos, sí lo recomiendo, claro está, más si tienes un startup, es una forma de financiarte y sin que inviertas tanto. Como lo dije, o sea, invertir, vas a necesitar invertir, ya sea en hacer un video, ya sea en la estrategia de marketing o si no es dinero, es tiempo. Pero obviamente, como hemos visto estos casos muy sonados como el reloj Pebble, que anda por ahí, bueno, que fue muy sonado este año y el año pasado, que subió su proyecto de este reloj inteligente en Kickstarter y de la meta que ellos tenían de levantar, la superaron como por 10 veces. Entonces es una gran, gran forma de financiarte, haciendo un video, creando un prototipo, enamorando a la gente porque vuelvo a lo mismo, todo es ventas. Entonces imagínate, ellos todavía no tenían el reloj. Entonces lanzan un prototipo, un video, o un video con el prototipo y se financian 10 o 20 veces más de lo que habían pensado. Entonces sí es una gran opción, te la recomiendo, pero necesitas también hacer una buena estrategia para que eso funcione. Como nada en la vida, nada es de ya lo pongo y sucede. Sí hay que buscar ayuda, hay que buscar apoyo, hay que sumar a nuestro equipo especialistas en marketing, tecnología, para que puedas hacer una buena estrategia y logres conseguir esa meta de financiamiento que quieres. El punto es, sí te la recomiendo. Por aquí hay quien... Juan Andrade Sashida nos dice, ¿Cómo introduces tu proyecto ante un posible inversionista internacional? Excelente pregunta. Mira, lo que ahí yo te recomendaría es que puedas meterte a internet a buscar... Hay convocatorias, o sea, esa sería la primera aproximación. Hay convocatorias en las cuales, digamos, que dan apoyos, hay fondos para proyectos de un cierto tipo, pueden ser sociales, tecnológicos, que se enfocan en cuestiones verdes. Digo, deberíamos de saber un poquito más de qué trata tu proyecto, pero hay muchas instituciones internacionales, como por ejemplo el Banco Mundial y así, que brindan fondos para apoyar proyectos. Ahorita el último proyecto en el que participamos y participaron varios alumnos de nuestra academia, fue en el premio Gifted Citizen. El premio Gifted Citizen es organizado por Ciudad de las Ideas, que están allá en Puebla. Entonces ellos te vinculan con este premio de Gifted Citizen, que tiene, digamos, amplitud internacional, y te pueden, además, conectar con otros proyectos, como lo es Pitchat Palace, donde ellos te permiten pichar tu proyecto ante inversionistas en Gran Bretaña, y si resultas ganador, pues te dan esa lana. Esas serían mis recomendaciones que podrías empezar a tomar, ponerte a documentar, porque va muy en función de tu proyecto. Entonces, tú lo que necesitas es definir bien de qué es tu proyecto y buscar instituciones que brinden esos apoyos. Ah, bien, también nos comentas igual, ¿qué sería mejor, financiamiento en comunidad o un inversionista clave? Insisto, depende de tu proyecto. Sin embargo, el financiamiento en comunidad, como ya lo comenté hace un rato, específicamente lo orientado a recompensas, te permite crear un prototipo, sin que exista todo lo que está detrás, y validar con el mercado si la gente te lo quiere comprar. Entonces, si te compran tu idea, quiere decir que es muy probable que lo puedas vender bien. Es para eso sirve el crowdfunding. Por el otro lado, un inversionista o inversionistas clave, te van a funcionar mucho si tú no quieres, digamos, cómo decirlo, tu idea no la quieres hacer, digamos, pública tan rápido. Es decir, cuando yo consigo o busco un inversionista o socio cable clave que tiene mucho dinero, pues a mí lo que me va a servir es empezar a armar un equipo junto con él y con demás personas para poder ir lanzando estrategias clave que pueden incluir inclusive el financiamiento colectivo. Entonces, no es que haya algo escrito, sino que va muy en función de tu estrategia. Recientemente un amigo me consultaba casi la misma pregunta. Él ya consiguió un inversionista clave con una muy buena lana. Pero un detalle o desventaja de este inversionista clave es que le quiere pedir una gran parte de la empresa. Entonces, yo lo que te diría es, tienes que poner una balanza sobre si lo que quieres es dar una gran parte de tu empresa, las startups no funcionan así. Una startup es como una inversión a largo plazo, lo cual quiere decir que si el inversionista va a invertir en ti, tiene que estar consciente que ese dinero tiene que estar ahí para que genere posteriormente. El crowdfunding, como ya vimos, es para validar el mercado. Tú tienes que crear una balanza en lo que tú consideras que es lo más beneficioso para tu proyecto y lo que más va a beneficiar a futuro a las personas que beneficia tu proyecto. Sé que a lo mejor suena muy largo el tema y sí podríamos tener toda una sesión sobre ese punto, pero va muy en función de lo que tú decidas hacia el impacto de tu proyecto. Y como último comentario, y es algo que podemos ahí verificar en internet, los dueños de Google, o más que los dueños de Google, los Sergey Brin y Larry Page, los fundadores de Google, ya no son ni dueños ni del 5% de Google actualmente. ¿Por qué? Pues porque ellos con cada ronda de inversión, con cada nuevo inversionista, con cada nuevo socio, tuvieron que ir dando pequeñas partes. Sin embargo, pues ¿cuánto vale Google ahorita? Billones de dólares, pero tener el 5% o el 2% de billones de dólares, pues también es negocio. Entonces, también en la balanza debes de poner que tu prioridad debe de ser el impacto que vas a tener. Bien, aquí dice Fernando MX, dice, ya con una startup en funcionamiento, ¿cómo o dónde puedo levantar una ronda de inversión? Pues mira, hay plataformas de crowdfunding de equity, depende de la tracción que ya tengas, y cuando decimos tracción, es de los pasos que tú ya hayas avanzado para llegar a este punto. Yo te recomiendo que igual, como en los anteriores casos, busques fondos, fondos de capital de riesgo o venture capital, literal, hay que hacer la tarea. Y algo que no he dicho, no dije ahorita en el webinar, este tipo de cosas de negocio, financiamiento, le debemos de hacer caso a nuestros caros sanadas, amigos. O sea, como yo digo, en el tema del emprendimiento, no hay verdades absolutas. La única verdad absoluta es la que nosotros vamos abriendo con nuestra experiencia. Entonces, Ferrando, yo lo que te recomiendo es que vayas, más bien busques en Google los fondos de venture capital que hay en México y qué tipos de startups y en qué fase de startup invierten. Literal, que hagas una cita con ellos y les platiques tu proyecto y decir, o sea, ¿qué onda? ¿Podemos hacerlo? ¿No podemos hacerlo? ¿Cómo funciona? Y vibrar mucho esa cuestión. Nosotros estamos muy de la mano aquí, tanto con Telmex Hub como con Startup México. Entonces, también te podría invitar, o sea, si un día quieres, con toda confianza, puedes contactarme por LinkedIn, etcétera, y hacerte una cita ahí en algunos fondos con los que estamos en Startup México y pues platicar con ellos, que les cuentes tu idea y adelante. O sea, poderla también financiar de esa manera. Es lo que yo puedo ofrecerte a ti y a las demás personas que nos están viendo. Muy bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Aldo también me comenta, dice, muchas gracias, otra pregunta. Acerca del rubro de desarrollo de videojuegos, ¿cuál es el medio de financiamiento que en tu opinión es más viable? Excelente pregunta. Mira, en el tema de desarrollo de videojuegos, digamos que es tecnología. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo personalmente, algo que yo recomendaría es, número uno, lanzar una versión demo o prueba. Es decir, validar con el mercado si nuestra idea del videojuego es atractiva. Hacer registros, hacer una base de datos, generar tracción. O sea, yo lo vería como una startup. Y ya con descargas, con impacto, etc. Ahora sí, a una de dos. O voy con un fondo, mexicano o extranjero, y empezar a hacer nuestra labor de venta de que la gente quiera invertir en nuestra empresa. Como hemos visto, digo, yo soy un gran fan de los videojuegos. ¿Cómo ha funcionado las empresas como Angry Birds? Digo, ejemplos famosos, o últimos ejemplos famosos. Lanzaron su prototipo gratis. Lanzaron su primer prototipo gratis, validaron que se hizo un fenómeno y ahorita, pues, ¿qué hacen? Pues ya te venden las actualizaciones de Angry Birds con Star Wars o Angry Birds con bla, 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 etc. O contra plantas contra zombies. Pokémon GO también lanzó una versión de prueba, pero en algún momento también tuvo que recurrir a rondas de inversión, pero ya una vez que tenía validado su mercado con Early Adopters. Entonces, saca tu producto mínimo viable de tu videojuego y valídalo. Haz un movimiento alrededor de eso. Yo sé que te puede decir, no, pues pide un apoyo gubernamental. Pues sí se puede, pero el problema es que estamos en una administración de fondos donde es muy burocrático. No es que no sucedan, simplemente es burocrático y nos lleva tiempo y dinero. Tiempo y dinero que podrías estar invirtiendo en validar tu producto. Entonces, para mí esa sería mi propia opinión y mi propia recomendación. Ok, no hay de otra y estar probando las mismas opciones que ya fui mencionando. Ok, y si tienen más dudas, pues adelante, de una vez vamos a irla sacando. Mónica M. nos dice, Buen día, ¿cuáles son las entidades financieras que recomiendas para iniciar una startup? Como viene justo ahí en el formatito que les compartimos de financiamiento, para una startup yo recomiendo crowdfunding, de recompensas y de equity. También recomiendo acercarse a ángeles inversionistas y también recomiendo los fondos de Venture Capital. Pero en este último punto de fondos de Venture Capital, sí les voy a hacer una puntualización. Sí necesitan ustedes verificar que ese fondo sea serio. ¿Y cómo van a saber que ese fondo sea serio? Que hablen con él, que platiquen con él. Y aquí los fondos de inversión o cualquier inversionista no es que nos estén haciendo un favor. ¡Ojo! Cualquier inversionista que nosotros nos acerquemos a él no nos está haciendo un favor. Estamos haciendo una negociación para llegar a un trato donde podamos hacer un negocio. Entonces, tanto él le va a beneficiar porque le vas a multiplicar el dinero con la idea o startup, y tanto nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. Entonces, sí es importante que eso lo tomen muy en cuenta. No es de que ¡ay! me están haciendo un favor. No. Nadie está haciendo un favor y ustedes deben ir en la postura de decir vamos a hacer negocio. En una postura de negociar, en una postura de vender, en una postura de impactar con sus negocios. ¿Ok? O con sus startups. Entonces, pues fondos de esto ahí están Los Ángeles Inversionistas, están las plataformas como Play Business, está Kickstart que ya llegó a México, que se fusionó con Fondeadora y todas estas plataformas son completamente viables para tu producto mínimo viable, para adquirir más usuarios a tu plataforma y posteriormente vender. Entonces, ya saben, yo hasta el cansancio les voy a decir vendan, vendan, vendan. ¿Ok? Bien. ¿Quién sigue? Muy bien. Roberto Angulo, ah bueno, aquí ya no está. Telmex Hub, dice, solo para agradecer la información, tenía el mal concepto de un startup. Cada ronda de inversión pierde un porcentaje de la empresa, nos pregunta Alfonso Islas. Efectivamente, Alfonso, cada vez que tú buscas una inversión, tienes que negociar un porcentaje. Tú me das tanto de inversión y yo te voy a ceder tanto porcentaje. Algo que no comenté, es que en cada ronda de inversión nosotros vamos a aprender a negociar qué porcentaje es el más razonable y que va a beneficiar pues al negocio, a la empresa. Hasta que tu startup no llegue a una serie A, así es como se le llama al quinto paso de ronda de inversión, tú no vas a otorgar acciones porque todavía no es una empresa tal cual, es una idea que se está validando con el mercado. Entonces, hasta que no llegues a una serie A, vas a constituir la empresa que usualmente las startups se constituyen como SAPI y DCB y vas a empezar ahora sí a otorgar acciones. Y en ese punto, cuando ya hayas pasado todas esas rondas de inversión, sí te recomiendo que te consigas un abogado especialista en esos temas de distribución de las acciones y constitución de startups y todo ese tipo de cosas. Muy bien. Muy bien. Entonces dice Alfonso Islas, ¿a futuro es factible recuperar ese porcentaje? ¿Es recomendable hacerlo? Mira, es justo como el ejemplo que les decía hace un rato. Tenemos un concepto muy, pues digamos, muy de la vieja escuela de que queremos tener el control sobre las empresas. El nuevo paradigma que proponen las startups es que no es tanto el control que tú tienes sobre una empresa, sino el impacto que está generando esta empresa sobre el mercado al que va dirigido. Entonces, tú no debes de pensar en términos de controlar tu idea o controlar tu empresa. Más bien, yo vería y es la metáfora que se escucha de repente que una empresa es como un hijo o como un bebé. Entonces, es como irle dando una educación al niño o al bebé, al joven y en algún momento ya cuando es adolescente o adulto querer tener el control sobre él. ¿Me explico? Entonces, es como las empresas del futuro, las startups deben de tener una visión de que entre más equipo sumen a su proyecto de valor y cuando digo equipo es socios, inversionistas, personas talentosas, sumen a su equipo la probabilidad de éxito de que ese dinero para nuestros inversionistas se regrese es muy alta y cuando digo se regrese no es que realmente pidas y ahí va el ejemplo muy, muy puntual. Ahí va. Ya hicimos la metáfora de que una startup es como un carbón que nosotros le vemos el potencial de convertirse en un diamante. ¿Ok? En un diamante. De carbón a diamante para el inversionista que invierte en startups es ver crecer su dinero. Eso es lo que se le llama evaluación de startups. Cuando era carbón pues a lo mejor dijimos pues bueno vale a lo mejor 10 mil pesos pero cuando la startup ya se convirtió en un diamante ya vale 100 millones de pesos. Entonces de los 10 mil pesos que ese inversionista te invirtió a los 100 mil millones de pesos pues cuánto crecimiento hubo. Entonces si él decide en algún momento yo ya invertí esto ya me generó dinero ¿a quién quiere que le venda mi parte de esta startup? Y ahí él genera dinero. Entonces esto es la regla básica de la inversión que es comprar barato vender caro. Entonces no se trata tanto de retornar porcentaje a nosotros sino que nuestra idea va teniendo impacto porque la gente los inversionistas están ganando dinero con su con su inversión que hicieron en esta startup. Lo que puedo comentar es que la parte de del financiamiento de startups a través de inversionistas es los inversionistas ya vimos que invierten en startups porque el riesgo es alto pero el rendimiento y la ganancia es muy muy buena. ¿Cómo nosotros vamos a llegar a un punto donde estas personas digan ok yo dejo ahí mi dinero esto está valiendo la pena esto está creciendo esto es en base al equipo. Entonces si nuestro equipo es sólido es decir si nosotros nos dedicamos por ejemplo digo no me han puesto aquí tanto de sus proyectos de qué son como para hacerles recomendaciones puntuales pero vamos a asumir que es un proyecto de cuestiones de ecología cuestiones verdes entonces en mi equipo de un startup yo debería de tener la conciencia de que ok yo tengo la idea de crear una startup que resuelve problemas de el reciclado es un proyecto verde por lo tanto yo lo que voy a hacer es a mi equipo voy a sumar obviamente personas de tecnología personas de marketing personas de diseño sí ese es el equipo básico pero también si yo a un inversionista le digo y qué crees y logré meter a la startup a la persona especialista en reciclado de México qué crees que te va a decir el inversionista ah ok entonces eso quiere decir que tanto tu idea tiene un gran impacto y puede empezar a sumar gente de ese calibre y de esa importancia entonces entre más personas tú vayas sumando de tu de tu de tu idea o de tu startup entonces eso tú le vas a dar más confianza a las personas para que puedas pedir una inversión cada vez más grande y aunque sí en cada ronda ya vimos vas a dar un porcentaje pero tu empresa tu startup va a crecer es otro concepto que se le llama el famoso smart money es decir el smart money es dinero literal que piensa y del dinero que piensa son aquellos inversionistas que les gusta tanto tu idea que se suman a tu equipo que se integran en tu equipo entonces no solamente te dan dinero sino además te dan dinero y su experiencia y sus contactos ok entonces es un tema súper valioso que debes de considerar a la hora de una de hacer pues obviamente labor de convencer y de negociar con inversionistas ok entonces ¿qué onda? a ver vamos a ver si hay más preguntas no hay más preguntas ok y bueno para ir terminando ¿cómo andamos en tiempo? ok si alguien se anima a preguntar adelante estábamos en el tema del smart money entonces les quiero comentar algo que aprendí con las personas de algunos alumnos de nosotros algunos de mis amigos y con esta empresa que forma startups que se llama Endeavor tuve la oportunidad de estar en una presentación con ellos y aprendí algo muy importante ¿por qué Silicon Valley le fue tan bien en el tema de desarrollo de startups? es una muy buena historia pero obviamente ahorita por cuestiones de tiempo la voy a reducir la fórmula del éxito de Silicon Valley son dos una que tienen mentores que tienen startups mundialmente exitosas y que esos mentores invierten su propio dinero en las próximas startups que están por venir es lo que le llaman las famosas mafias del emprendimiento entonces resulta que pues ellos han creado un ecosistema de mafias de emprendedores donde por ejemplo una de las más famosas digo hay muchas y espero un día de estos hacer otro webinar o alguna otra conferencia y les platico la historia completa pero esta mafia de perdón de empresas de startups de Estados Unidos una de las más famosas es la mafia de Paypal búsquenla ahí en Google cuando tengan tiempo de la mafia de Paypal salieron una camada de startups tremendas de gran impacto mundial salió algunos de los cofundadores de YouTube salió el proyecto de Tesla de los coches eléctricos salió esta la de SpaceX salieron un buen de personas que a su vez crearon startups súper exitosas entonces estos cuates son unas máquinas para hacer startups de éxito y cómo lo hacen les digo mentores que invierten su propio dinero en las startups que vienen entonces obviamente lugares como este de académicos de educación pues obviamente son para eso empezar a buscar compartir este conocimiento y posteriormente que eso es en lo que yo estoy muy metido brindar financiamiento apoyos dinero para hacer crecer estas ideas porque es una parte fundamental búsquenlo las mafias de del emprendimiento de Silicon Valley aquí Omar Galicia nos dice tenemos un proyecto de una página web a ver espérenme una página web que se trata sobre coaching de pequeñas empresas un proyecto de página que se trata sobre coaching ok bueno aquí Omar aquí hay dos modelos ya vimos está el modelo PYME y PYME 2.0 y está el modelo startup si tú quieres irte por el modelo PYME pues tus coachings los vas a dar de manera presencial vas a hacer tus reuniones clases etcétera es válido no estoy diciendo que una cosa sea mejor que otra es válido si tú piensas en exponencial y piensas en modelo startup tus asesorías deberían de estar ya listas en tu plataforma y en tu página web ok entonces de tal manera que tú a las personas les des contenido valioso que las logre atraer te den su correo y posteriormente los invites a que vean tus cursos online a que descarguen tus materiales etcétera y en algún momento que también es válido traerlos a tus asesorías personalizadas pero a lo mejor esas ya cuestan más caro ¿me explico? entonces yo quiero que ustedes tengan una visión bien clara y lo voy a enfatizar de lo que ya había dicho la única manera que yo considero que México va a salir de este atolladero de depender económicamente ojo de muchos países Estados Unidos y por ahí todo ese asunto es crear productos premium es decir un producto premium es aquello que tiene un gran 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 valor al precio que tiene que ir ¿ok? entonces para nosotros debe de ser un cambio de paradigma pensar en ese modelo de crear productos premium para que nosotros nos demos una idea y caemos siempre en esa trampa porque todo esto tiene que ver con ventas con dinero y no caer en esa trampa de decir pues es que quiero vender mi coaching mis asesorías todo pues le voy a bajar el precio porque todo lo dan muy bajo ¿no? no esa no es la solución tú tienes que pensar en subir el precio amigo no hay más o sea no podemos estar ni regalando ni nuestro tiempo ni nuestro dinero pero sí podemos dar un gran valor agregado a las personas que compran nuestro producto o servicio eso es lo que le llamamos vender mejor hay un abismo entre vender bien y vender mejor para mí vender mejor es vender aquellos productos que te dan una mayor rentabilidad a menores costos y gastos ¿ok? y menor tiempo y esfuerzo entonces tú tienes que moverte hacia allá y como les digo es un mindset es una forma de pensar de si voy a vender productos premium tengo que ser una persona premium ¿ok? entonces por favor lo que sí les puedo decir es tómenlo en cuenta ¿ok? entonces digo este es todo otro tema que podemos ir buscando Roberto Angulo nos dice digo con confianza síganme preguntando ahorita el tiempo que me den aquí los chicos de Telmex aquí yo estoy con ustedes me están diciendo que tenemos 10 minutos más entonces aprovechen que ya estamos aquí entonces a ver me perdí un poco Roberto Angulo dice ¿cómo conseguir inversionistas para proyectos de impacto social? tengo un proyecto dirigido al sector educativo igual el mismo caso que comenté ahí arriba acércate con nosotros te digo las oficinas las tenemos ahí en Startup México busca ahí Startup México acércate con nosotros y te puedo presentar o les puedo presentar a quien se contacte conmigo ese es el plus que les doy por estar aquí en vivo de que les puedo vincular con gente que yo conozco para que les platiquen sus proyectos y órganle de una vez aviéntense y hacer este tipo de cosas obviamente como no tengo el detalle así preciso de que su proyecto no sé ahorita con quién pero en cuanto me lo platiquen ya voy a tener una noción de con quién o con qué concurso o con qué convocatoria ahorita vayan buscando esto de Ciudad de las Ideas es algo muy padre y están apoyando mucho proyectos de impacto social y educativo hay muchas otras más de hecho los invito y aquí con Telmexop que estamos muy de la mano vamos a estar ahí retuiteando y compartiendo en redes sociales convocatorias y eventos que de repente nos invitan dicen oye tienes alumnos en tu academia bueno en la academia en la que yo doy clases tienes alumnos que tengan proyectos de impacto social o proyectos verdes o proyectos de este estilo y yo les digo sí mira tengo tal persona y los vinculo justo ahí en Startup México en un evento apenas conocí una persona de Canadá que tenía que tiene un fondo de inversión para proyectos ecológicos y de ahorro de energías renovables y me dijo le dijo oye yo tengo una academia me gustaría que pudieras escuchar a algunos de estas personas dijo adelante entonces las oportunidades ahí están yo a lo que me dedico es a la educación y al desarrollo de software como les he dicho pero si yo lo conozco yo lo comparto y yo los vinculo y adelante entonces para eso estamos bien me quedé aquí en sector educativo ok Omar Galicia ok perdón es la opción ah ok Omar Galicia de lo de coaching para mi pymes es la opción de mantener el tiempo de vida de una página de ese tipo no entiendo la pregunta si me la puedes replantear más abajo te lo agradecería mucho Omar aquí Jorge Tobar Cardona dice soy estudiante de nivel superior ¿dónde busco el financiamiento para un proyecto? hay que saber de qué tipo de proyecto Jorge este Jorge si es Jorge aquí está y sí entonces si necesitas darme un detalle más a fondo te recomendaría que vieras número uno los videos que ya hicimos con Telmex de apoyos gubernamentales el de financiamiento para empresas y startups pero el que di en vivo aquí con una clase y le des una repasada al formato que compartimos de financiamiento en base a eso ahora sí con toda confianza me puedes ahorita vamos a poner seguro ahí mis datos de contacto y detallarme ok entonces para estamos no te apures entonces dice Andrés Ezequiel dice ok o sea un producto premium sería una máquina sembrador hecha con motores de imanes o algo así bueno no sé la industria en la que tú te desempeñas pero sí o sea un producto premium que tú vendas puede ser un producto o puede ser tu servicio o sea tu servicio puede ser premium si tú ya vendes estas máquinas bueno consigues las máquinas premium y además das un servicio premium una atención premium un pues una capacitación premium ¿me explico? entonces esa es una gran manera y es un y es un tip un consejo que yo les comparto que a mí me sirvió en el momento en el que pasé de desarrollar software simplemente a desarrollar software premium hubo un gran cambio en mi vida ok entonces pero es un un cambio de paradigma que ustedes deben de tener en su en su día a día justo ahorita me estaba acordando no he tuitado esa frase pero es si quieres ser emprendedor tienes que tener hábitos de emprendedor si quieres ser un emprendedor premium tienes que tener hábitos de un emprendedor premium entonces yo sé amigos y tengo toda la confianza en que todas estas nuevas ideas todas estas startups todas estas empresas todos estos líderes emprendedores que estamos aquí ahorita y que vienen aquí y que están creando nuevas formas de hacer las cosas en México no dudo que todo esto va a germinar en algo bastante bastante padre y yo que estoy metido en la educación pues ese es mi compromiso para con todos ustedes y como mensaje digo no sé si alguien tenga alguna otra pregunta ¿no? vamos bien ¿cuánto vamos de tiempo de pregunta? ok ¿y cuánto tiempo nos queda? cinco minutos aprovechen este bueno bueno como mensaje les puedo decir este digo los mexicanos somos súper creativos súper trabajadores ya vimos las estadísticas nos gusta hacer de todo yo me incluyo en eso yo aprendo de todo me la paso preparándome me la paso buscando últimamente por estar tan metido en lo de de la academia que les platico que estoy haciendo este me ha consumido tiempo pero ahorita yo también ya estoy para 2017 moviéndome para empezar a abrir brecha no sólo aquí en México sino abrir a nivel este internacional con puntos clave para que ustedes puedan obviamente este pues o nosotros los podamos vincular con estos espacios de manera internacional y que no solamente nuestras empresas las pensemos aquí en México sino llevarlas al siguiente nivel porque seguro hay otros mercados hay otras necesidades que no estamos viendo en otros países justo ahorita este tengo un familiar que está en Alemania y me dice de toda la clase de necesidades que tienen allá entonces piénsenlo de esa forma algo que ustedes hacen lo necesitan en otro punto del planeta entonces no creamos que solamente aquí o sea si vendemos productos premium seguro los podemos llevar para allá ok bueno acá ya nos dicen saludos desde Perú muchísimas gracias Cristian que amable este uno arriba dice Alfonso Islas legalmente es difícil constituir una startup existe un régimen especial como lo mencioné hace un rato Alfonso es igual que como cualquier empresa y como se constituye cualquier empresa yendo con un notario y tú con el notario tú le dices a qué te vas a dedicar y él te va a hacer una sugerencia y si no te hace la sugerencia hay varios regímenes yo no soy especialista en cuestiones de regímenes de empresas pero conozco algunas obviamente por ejemplo yo empecé con una empresa una SADCB ese ya es un digamos un nivel pues un poco obsoleto de empresas lo cual no recomiendo tanto está el SAPI el cual es un gran modelo en el cual todas las startups actuales se están constituyendo bajo este régimen está el SDRL y no sé N1000 más lo que te quiero decir con esto es que el régimen y la constitución de tu empresa de la startup va en función de ya haber avanzado ciertos procesos de validación no tiene caso constituir una startup si todavía está en procesos de validación entonces no te me aceleres tanto si se necesita facturar y todo eso pues lo haces como persona física y das tus facturas si obviamente amerita que tu servicio de facturas o te las piden tus clientes lo que quiero decir con esto es la SAPI es el mejor esquema que ahorita hay para constituir una startup no es difícil solo vas con el notario ya que te dan tu acta constitutiva posteriormente vas al SAT para darte de alta en el RFC y con eso ya puedes emitir facturas y te pueden hacer facturas para vender 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 entonces espera haber contestado tu pregunta si no adelante todavía tenemos un poquito más de tiempo dice José de Jesús Franco Flores ¿hay algún catálogo de necesidades de cubrir en otros países? excelente pregunta pues sí y no sí porque finalmente para eso están las noticias para eso están las redes sociales para eso está el internet sin embargo yo lo digo ¿se acuerdan de esta película la de Matrix? que se veían así como las letras los caracteres y los números y que solo Neo podía ver el significado de esos caracteres de esos números es así amigo o sea la información las necesidades están ocultas en todas esas noticias en todas esas cosas que uno ve en el internet en los periódicos por eso es muy común que uno ve en las películas o en las series que los empresarios se dan a leer mucho el periódico no es por eso porque solamente viendo cómo está el medio cómo están las cosas y si tienes esa sensibilidad como Neo que solo se consigue con la práctica no hay más vas a empezar a identificar necesidades en otros puntos entonces si me dices está explícitamente no está pero está oculto los mensajes están ahí ocultos entonces debemos de estar atentos ok buenos saludos desde tecnológico del estado de méxico zapi es zapi exacto ya aquí ya nos corrigieron y algo para ya ir terminando y ir cerrando la sesión sobre este tema que me decían de cubrir las necesidades hay que estar súper atentos amigos o sea involucrarnos en el ecosistema involucrarnos con nuestro cliente final o sea yo sé que el ecosistema pues si todos estamos aquí emprendiendo pero cada quien anda haciendo sus cosas realmente es ir a buscar irte a eventos de networking irte a eventos buscar ahí en google en evenbride hay muchas hay mucho movimiento en méxico está muy padre y puedes conocer un buen de gente yo apenas estuve yendo a unos eventos ahí en torre vancomer que también se arman muy buenos conoces gente de conocer gente también y no tengan miedo de estar y de salir de su zona de confort eso es fundamental y que se me avienten y acuérdense de siempre estar vendiendo actualmente estoy trabajando en una empresa pero ya quiero deslindarme poco a poco y ser independiente si es necesario pues muy bien alfonso adelante yo lo que te recomiendo es busca asesorarte busca un mentor busca acercarte con expertos no dejes tu trabajo y no te estoy diciendo que sea malo te voy a dar dos consejos si lo dejas déjalo y vas con todo si estás todavía definiendo tus ideas a dónde vas a llegar defínelas y da el salto como vas a saber aquí tu corazonada es la que te va a decir cuando estás en el momento correcto ok así le hice yo trabajé mucho tiempo en la iniciativa privada y hubo un momento en que las corazonadas me dijeron es hora de hacerlo nadie más me lo dijo sólo yo ok entonces con eso pues ya damos por concluida el área de preguntas y respuestas con muchísimo gusto los datos de la academia los datos de cualquier forma de contacto se los van a compartir los chicos de Telmex para mí ha sido un gusto estar aquí con ustedes espero verlos pronto van a tener muchas noticias de mí en 2017 ya lo verán y estoy a su servicio estoy a sus órdenes y cualquier duda y comentario nos vemos ahí en las redes sociales nos vemos nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.